ahorita vamos a sacar camotes, camote dulce, camote colorado de aquí en Las Vegas miren ven que todo se da como les pongo de todo, les demuestro que si se da todo para quien guste plantar o sembrar como le llamen, ahí está miren ahorita voy a arrancar a ver cuánto da esta mata como pueden ver aquí está miren el camote ven ahí está todo se da aquí está la mata de camote dulce vamos a escarbotear a ver cuánto sale esto es como es una ricura al arrancarlos tan sabroso estamos comiendo recién sacados ahí son dulcecitos pues saludos desde aquí de Las Vegas miren todo se da camote dulce sweet potato que le llaman en este país